¿Cómo ve la situación de la provincia de Río Negro puntualmente, por ejemplo, con los sectores públicos como educación y salud? Mal, la veo mal. Creo que el gobierno cuando asumió, nosotros teníamos un diagnóstico perfecto de cómo estaba la situación en la provincia. Sabíamos perfectamente cómo estaban los hospitales. El trabajo que nosotros hicimos desde el órgano de control lo pusimos a disposición de los ministros de las distintas áreas. Se sabía perfectamente cómo estaban los hospitales, cómo estaban las escuelas, cómo estaban los salarios de los trabajadores. Por eso recién Carlos me preguntaba, Carlos Calvo, qué haría yo frente a esta coyuntura beligerante o conflictiva que se le presenta al gobierno. Y bueno, lo que yo digo es que a mí no se me hubiera presentado esta situación. Yo jamás hubiera llegado a esta situación. Porque creo que una de las cuestiones de previo pronunciamiento que tenía que hacer el gobierno era poner la pica en Flandes en los salarios de los empleados administrativos, que son en definitiva los que llevan la gestión adelante. son la cara visible del gobierno. Son lo primero que uno ve cuando va a hacer un trámite o va al hospital o acude a la escuela. Así que a mí me parece que el gobierno sabía perfectamente que los trabajadores públicos ganaban muy poco. Yo le estaba diciendo recién en la entrevista a Carlos, un médico del hospital, Ramón Carrillo, con 30 años de antigüedad, full time, hoy cobra 16.000 pesos. A punto de jubilarse que va a cobrar obviamente un 20%, un 25% menos cuando se jubile. Entonces nosotros sabíamos la situación y debimos haber previsto que había que hacer un fuerte mejoramiento, que había que trabajar en forma conjunta con todos los gremios de la administración pública, que había que hacer un análisis de la pirámide como estaba, de la pirámide administrativa. Y bueno, esas cosas no se hicieron. Además, ustedes vieron que no hay austeridad en el gobierno. Esta es otra de las cosas que yo marco. Pareciera como que el gobierno se fija alquileres de 13.000 pesos al gobernador, de 10.000, 11.000 pesos los miembros del Superior Tribunal, hay gastos excesivos, hay funcionarios de este gobierno que cobran entre 70 y 80.000 pesos por mes. Me parece que también esto es una provocación. Yo no digo, no soy tan simplista para creer que si nosotros hubiéramos dejado de pagarle estos sueldos a determinados funcionarios, hubiéramos tenido toda la plata para pagar el aumento de los empleados públicos. Pero me parece que a partir de la asunción del gobierno, se debería haber detenido en principalmente dos cosas. La promoción social, o sea, ingresar definitivamente a los barrios, hacer un trabajo de interacción entre los distintos ministerios para ver si podíamos cambiar la realidad de nuestros barrios. Hoy hay barrios en la ciudad de Bariloche, Chipoleti, Roca y Vierma, donde el gobierno no entra, o sea, el gobierno no está. Nosotros sabíamos que la situación, que la droga está prácticamente instalada en nuestros barrios. Los chicos nuestros están presos de ese tráfico y nosotros lo sabíamos. O sea, que las políticas activas en materia de promoción social tendríamos que haberlas implementado en forma inmediata. Ya llevamos tres ministros y no hay un solo programa. ¿Y por qué cree que entonces, a ver, si es que se tiene tan claro, usted mencionaba que desde todos los sectores del gobierno se tiene claro cuál es la situación o cuáles son las condiciones de los establecimientos públicos. ¿Por qué cree que se hasta se niega? Bueno, eso yo no lo sé. Realmente no lo puedo comprender. Yo no lo puedo explicar. Porque además de haber tenido un relevamiento minucioso de la realidad y que lo tuvieron a disposición al asumir y que además, por el trabajo que hicimos nosotros, nosotros lo vivíamos diciendo a los cuatro vientos lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando en el Ramón Carrillo, en el Artemis de Sati, en todos los hospitales de la provincia de Río Negro. Y no porque nos contaba alguien de ATE o alguien de UPCN, sino porque el organismo estaba adentro y se pasaba 14 y 15 horas recorriendo servicio por servicio y sabíamos perfectamente cómo estaba la situación. De esto tomó razón absolutamente todo el gabinete. No solamente con las narraciones minuciosas de la situación de cada servicio de cada hospital, sino con las fotografías y todo lo que pasaba dentro. Y además, la situación salarial de los trabajadores. Entonces, de la cantidad de horas extras que hacen algunos trabajadores. Nosotros tenemos enfermeras que hacen doble turno. Enfermeras que me han dicho a mí, en cualquier momento, yo voy a ser una macana porque no doy más. No doy más. Entonces, escasez de personal en algunos servicios. Bueno, toda esta cuestión que hizo que la gente no votara la propuesta electoral del gobierno que estaba, la continuidad del gobierno anterior. Y esta propuesta tenía que ver con que todas estas cosas las íbamos rápidamente a solucionar. O por lo menos íbamos a empezar un proceso seguro, cierto, de ir restaurando esa respuesta institucional que estaba prácticamente destruida. Este año ocurrirá algo que hace algunos años ya no pasaba. El ciclo electivo 2014 comenzará con paro. Bueno, creo que hay que respetar a los dirigentes sindicales. Por algo lo son, por algo están donde están. Hay que no provocar situaciones. El gobierno tiene la obligación de garantizar la paz social. El gobierno tiene la obligación de garantizar la paz social. El gobierno tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de todos los servicios que tiene que prestar el Estado. O sea, siempre, si no hay clase, la culpa la va a tener en primer lugar el gobierno. O sea, que el gobierno tiene que arbitrar todos los medios para llevar adelante con todos los sindicatos que tienen que ver con sus operadores de administración pública una relación de armonía. Ahora bien, si estamos hablando de que el gobierno tiene sueldos de 70 y 80 mil pesos por mes y no hace absolutamente nada. Si vemos que el gobernador viaja en Learjet. Si vemos que el gobernador se pone a sí mismo 13 mil pesos por mes para pagar un alquiler en Viedma porque no quiere vivir en la residencia de los gobernadores. Si vemos que la señora que acaba de asumir la Procuración, el Ministerio Público, a pesar de todas estas críticas y de todo esto que se está diciendo, se autofija también 11 mil pesos para pagar su alquiler en Viedma. Bueno, a ver, ¿no estamos provocando una situación de conflicto? No estamos generando en aquel que está ganando 2.500, 16.000 pesos, no estamos generando una actitud beligerante hacia nosotros, hasta le estamos generando bronca. Porque si vos tenés un gobierno austero, tal cual lo habíamos prometido en la campaña, con muy poquitos funcionarios, es decir, acá dijimos que íbamos a tener 147 funcionarios, ahora tenemos 500 funcionarios. ¿Cómo aparecieron esos funcionarios? Porque de pronto aparece el gobernador haciendo una conferencia de prensa diciendo, voy a echar a 300 personas, porque tengo 300... No, pero ¿quién los puso esos funcionarios? Voy a renunciar a cobrar los 13.000 pesos de alquiler que estoy cobrando, pero ¿quién se puso el pago de 13.000 pesos de alquiler? Es decir, me parece que falta un poco de humildad, reconocer que se han equivocado, reconocer que en alguna medida han desviado un poco el camino o la senda de la propuesta electoral, que hay que retornar a los principios, aquellos que proclamábamos en la campaña y que nos hacían diferente a los que estaban gobernando, rectificar rumbos en definitiva y ver cómo podemos devolverle a Río Negro la tranquilidad y la paz que necesita para crecer. Desde su punto de vista, ¿cuál cree que sería una posible solución en esto que casi se ha vuelto una lucha de poderes? Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, si uno tiene una negociación paritaria en Ciernes, si uno va a sentarse a una mesa para fijar precio del contrato de trabajo, lo primero que tiene que hacer es no hablar. Ahora, si en la postrimería de la negociación que vamos a fijar el precio del contrato de trabajo, ustedes salen a decir que a mí no me van a dar más del 20%, bueno, ya nos sentamos en la mesa con la negociación contaminada. No hay que hablar, hay que encerrarse, respetar las representaciones, esas partes legítimas que están sentadas en la mesa, que pueden hablar por otros, que pueden decidir por otros, y ver cómo llevamos la negociación a buen término. Pero el Gobierno Nacional también está fijando un techo. Bueno, a ver, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? No es fácil, pero de esto se trata, se trata de gobernar. Lo ideal hubiera sido no llegar a esta situación, eso hubiera sido lo ideal, que teníamos todo por hacer, porque teníamos todo el conocimiento de cuál era la situación, sabíamos que este reclamo iba a venir más temprano que tarde, entonces nos debimos haber adelantado a este reclamo. Bueno, ahora tenemos esta situación, y vamos a seguir profundizando si seguimos haciendo declaraciones en contra del sindicato, volvemos otra vez ahora a poner sobre la mesa el tema de las licencias. Es decir, a ver, desde Álvarez Guerrero que estoy hablando, están hablando del tema de las licencias de los docentes, que siempre cada gobierno ensucia los acuerdos salariales trayendo a colación de qué está pagando. Bueno, eso hay que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona gobernando? Se soluciona con poder. Se soluciona con una nueva ley que acomode este tema como corresponde. Para eso hay una legislatura con una mayoría muy importante a favor del gobierno, entonces el gobierno tiene que mandar un proyecto de ley, discutirlo con los docentes. Pero es un tema aparte del tema del precio del contrato de trabajo que es lo que se está tratando hoy.